A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde aparece una camioneta tripulada por presuntos integrantes del Cártel del Golfo, en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León. De acuerdo con la publicación original, los sicarios forman parte de una célula identificada como la Vagancia, la cual contaría con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el material, los sujetos cuentan con equipo táctico, y armas largas, mientras circulan en una camioneta pick-up. Cabe destacar que actualmente, el Cártel del Golfo mantiene una intensa disputa contra el Cártel del Noreste, por el control de la zona limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León.